Ahorrar es una misión imposible para la gran mayoría de las personas. Esto en gran medida se debe a que no saben administrarse correctamente y tienen malos hábitos de consumo, prefiriendo el placer inmediato en lugar de cosechar a futuro. La buena noticia es que hay estrategias que pueden hacerlo más llevadero. En el pasado solíamos guardar nuestro dinero en efectivo, lo cual nos permitía ver físicamente nuestro ahorro, mientras que hoy lo más recomendable es guardarlo en el banco o invertir en acciones y activos financieros. Esto hace que no podamos ver el dinero en sí, por lo que no vemos constantemente cómo crece nuestro ahorro. A continuación te brindaré 6 consejos para que ahorrar te resulte menos doloroso. Tener objetivos Establecer objetivos y metas claras es fundamental para motivarnos a ahorrar. Proyectarse en el futuro y visualizar las recompensas que se obtendrán al tener cierta cantidad de dinero puede hacer que el ahorro sea más agradable. Imagínate que tu objetivo es comprar un auto nuevo en el plazo de un año. Para lograrlo te comprometes a colocar determinado porcentaje de tus ingresos cada mes en tu cuenta de ahorros. Esto te ayudará a evitar gastos innecesarios y buscar reducir tus gastos lo más posible. La fuerza de voluntad es clave para alcanzar metas financieras. Claro que estas deben ser realistas y alcanzables según nuestro estilo de vida. Ahorro automático Elisa anhelaba unas vacaciones, pero no era capaz de ahorrar lo suficiente para costearlas. Siguiendo el consejo de su amiga Carla decidió tomar medidas y configuró su cuenta bancaria para que automáticamente, al percibir su salario, se transfirieran 100 dólares a su cuenta de ahorros cada mes. De esta forma, al no contar con esos 100 dólares, evitó compras impulsivas y comenzó a ahorrar gradualmente, sin notarlo. Al principio apenas notaba la diferencia en su día a día, ya que esa cantidad no representaba un gasto significativo. No obstante, a medida que pasó el tiempo, se sorprendió al ver cómo su cuenta de ahorros comenzaba a crecer de manera constante. Después de un año, había acumulado 1.200 dólares, con lo que pudo costear sus vacaciones. La belleza del ahorro automático radica en su simplicidad. No tienes que preocuparte por recordar hacer la transferencia cada mes. El proceso se realiza automáticamente. Esto te libera de la carga de tomar decisiones constantes sobre el ahorro, lo que te brinda una sensación de tranquilidad y ayuda a tener un equilibrio entre gastos y ahorros. Haz que el ahorro sea visible. Para hacer que ahorrar sea menos doloroso, es importante ver resultados. Una forma sencilla de hacerlo es abrir una cuenta de ahorros separada en el banco. Al tener una cuenta específica para tus ahorros, podrás ver claramente cuánto dinero llevas ahorrado y cómo este crece mes a mes. Además, puedes establecer metas de ahorro con cantidades específicas y monitorear tu progreso regularmente. Otra opción es utilizar una aplicación de gestión financiera que te permita visualizar tus ahorros de manera clara. Estas aplicaciones suelen ofrecer gráficos y tablas que muestran el crecimiento de tus ahorros a lo largo del tiempo. También puedes utilizar métodos más tradicionales, como colocar un frasco o una alcancía en un lugar visible en tu hogar. A medida que vayas ahorrando dinero, podrás ver físicamente cómo se va llenando, y eso te ayudará a visualizar tu progreso. Revisa tus gastos. Llevar un control de gastos es fundamental para unas finanzas saludables. Analizar detenidamente tus gastos mensuales te permitirá ver cuáles son aquellas categorías en las que más dinero estás gastando, y evaluar cuáles son aquellos gastos que puedes reducir o eliminar por completo. Por ejemplo, puedes optar por cocinar en casa en lugar de comer afuera, buscar opciones más económicas de transporte, cancelar suscripciones que no utilizas, o buscar ofertas y descuentos al hacer compras. También es útil establecer un presupuesto mensual para cada categoría y asegurarte de mantenerte dentro de esos límites. En el canal tenemos un video en el que hablamos más a fondo sobre esto. Se llama la regla 50-30-20. Puedes verlo haciendo clic en la tarjetita que aparece ahora en pantalla, y también te estaré dejando el link en la descripción. Involucra a alguien más. Comunicar tus propósitos a una persona de confianza puede convertirla en un apoyo fundamental. Lo ideal es que sea alguien que te conozca muy bien y con quien compartas una buena parte de tu tiempo. Esta persona podrá acompañarte en momentos clave, como cuando estés a punto de hacer un gasto excesivo. Su labor será detenerte y hacerte reflexionar sobre si esa compra es realmente necesaria. Además, si en algún momento pierdes la motivación, te recordará la importancia de tu meta y lo cerca que estás de lograrla. Su objetivo es aportar objetividad, que a veces perdemos al actuar impulsivamente. Ana y Juan son una pareja joven y aventurera, que siempre han soñado con viajar juntos por el mundo. Sin embargo, saben que necesitarán ahorrar mucho dinero para hacer realidad ese sueño. Un día se sientan juntos y deciden establecer un plan de ahorro. Ana es muy organizada y meticulosa, mientras que Juan es más espontáneo y creativo. Juntos combinan sus fortalezas y crean un presupuesto mensual que les permitirá ahorrar la cantidad necesaria para el viaje. Además, Ana y Juan deciden involucrar a su mejor amigo, Carlos, en su objetivo de ahorro. Carlos es contador y un gran amigo de la pareja, quien está muy emocionado por ayudarlos. Cada mes, Ana y Juan se reúnen con Carlos para compartir sus avances y desafíos. Carlos los alienta y los motiva a seguir adelante, recordándoles lo increíble que será el viaje cuando finalmente lo logren. Cuando Ana y Juan se enfrentan a obstáculos o tentaciones de consumo, Carlos también está allí para brindarles apoyo emocional. Él les recuerda lo importante que es su objetivo y lo mucho que han trabajado para lograrlo. Carlos también les ofrece ideas y consejos para reducir gastos y encontrar formas creativas de ahorrar aún más dinero. Con la ayuda de Carlos y su compromiso mutuo, Ana y Juan logran ahorrar lo suficiente para hacer realidad su viaje soñado. Se sienten orgullosos de su esfuerzo y agradecidos por el apoyo que recibieron a lo largo del camino. Ahora están listos para embarcarse en la aventura de sus vidas y disfrutar de cada momento juntos, sabiendo que su dedicación y trabajo en equipo hicieron posible este sueño. Como vimos en el ejemplo, buscar apoyo en amigos y familiares también puede ser beneficioso. Compartir tus metas de ahorro con ellos puede brindarte motivación y responsabilidad extra. El apoyo de las personas cercanas puede ser muy útil para mantenerte en el camino hacia tus objetivos de ahorro. Recuerda, para lograr tus metas es fundamental comprometerte contigo mismo. Mantén la disciplina y persevera para alcanzar tus objetivos de forma exitosa. La fuerza de voluntad te permitirá tomar decisiones firmes y te acercará cada vez más a lo que deseas. Échale un vistazo a estos videos recomendados que te ayudarán a mejorar tu relación con el dinero. Si te gustó el video no te olvides de dejarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video.